Erick, muchísimo gusto y muchas gracias por tu tiempo para poder platicar contigo, pero quiero lo primero que me digas, ¿Quién es la loca de los perros? Liz, muchísimas gracias por este espacio, bueno pues la loca de los perros es una chava, guapísima por cierto, guapísima, muchas gracias, llegó aquí a México, pues no soy mexicana, yo soy colombiana americana, nací en Estados Unidos, crecí en Colombia, pero llevo 10 años aquí en México y de esos 10 años llevo 7 años trabajando por los perros, híjole, obsesionada, con la problemática, pero más que con la problemática, con la solución, siempre ando buscando cómo mejorar la vida de los perros, cómo incentivar a la gente para que adopte, cómo concientizar, cómo conocer, cómo inspirar a todas las personas para que tengan a un mejor amigo y vivan la experiencia de lo que es tener un mejor amigo en su casa, entonces pues básicamente es eso, es una loquita, pero una loca bien cuerda, porque de verdad no ando por ahí, no, 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 yo hago las cosas muy organizadas en la fundación, tengo una fundación que se llama Muy Sin Raza, que estoy dada de alta, es una fundación constituida, es algo que pago impuestos, Liz, o sea, no es, no soy rescatista que me depositan a mi cuenta directamente al comienzo, pues uno mientras sabía, pero después decidí como hacer las cosas en serio, ¿no? Creo que no nos toman en serio a los rescatistas, a veces es difícil que la gente crea en que uno puede vivir con una pasión y con un amor desinteresado, un amor genuino, haciendo más cosas por los demás, entonces pues yo sí decidí cubrirme por todos lados y y hacer las cosas lo más transparente y lo más del corazón que pueda. Hace siete años tú rescataste y adoptaste a un perrito, cuéntame cómo fue ese momento, ¿qué fue lo que te motivó para llevártelo a tu casa? Pues mira, yo no tenía ni idea de lo que era rescatar, yo no tenía ni idea de un perro enfermo, yo neta tuve mi perrita diecisiete años, no crecí con perros, yo simplemente tuve una perra a los veintiún años después de que me fui de Colombia y era como, pues era mi mejor amiga, era mi todo, pero nunca se me enfermaba, nunca le pasaba nada, ¿no? O sea, yo nunca había tenido el contacto con lo que era un ser tan vulnerable en tanta necesidad, yo no sabía que aquí en México esa era la realidad y yo estaba grabando, yo tenía un programa en otro en otro canal, yo soy conductora y soy actriz, entonces yo tenía mi trabajo normal, ¿no? Y yo salgo, iba, llegaba, iba a grabar, me tenía que maquillar, armar todo el show y yo veo un perrito, me llama el señor, él viene, viene, el viejito me dice, Erick, mira este perrito que dejaron aquí abandonado, y yo, no, a mí el corazón se me rompe, yo dije, ¿qué es esto? Yo nunca había visto algo así, yo le dije, güey, yo tengo que ir a grabar, pero tenmelo aquí, después vemos qué hacemos. Pues espérate, yo toda la hora de mi programa yo no dejaba de pensar, yo creo que yo di las notas mal, yo creo que yo no sabía ni si jugaba en la América, si jugaba en las chivas, yo no sé, pero yo no dejaba de pensar en ese perro. Entonces salgo ya en la nochecita, ahí estaba el perrito esperándome, me lo llevo a mi casa. Yo no tenía ni idea de nada, el perro vomitaba, hacía popó con unos gusanos que parecían espaguetis, el perro inflamado, el perro flaco, jodido, yo dije, este güey se me va a morir acá. O sea, yo no conocía como, o sea, no sabía que habían doctores 24 horas, o sea, yo no tenía nada, ¿no? Totalmente inexperta, o sea, yo era virgen de esto, o sea, yo no tenía ni idea. Entonces al otro día lo llevo al trabajo porque me habían dicho, solo cuídalo en la noche, lo van a llevar a un veterinario, una persona que va a apoyar, y yo solamente tenía que cuidarlo esa noche. Yo esa noche no dormí, yo esa noche algo en mí se puso, o sea, mi corazón se, algo se despertó. O sea, de verdad que yo no te lo podría explicar porque pues es que fue muy raro. Me bastó una noche un perro para volverme loca de amor, para saber que eso es lo que quería hacer el resto de mi vida. Yo en Estados Unidos fui enfermera y yo odiaba a los enfermos. O sea, yo me deprimí, yo me sentía muy mal, yo me enfermaba con ellos, ¿me entiendes? Y yo dejé de ejercer eso porque era muy horrible para mí. Pero yo veía un perrito y yo decía, yo puedo hacer esto todos los días de mi vida. Y si ese perro se salva, le dije al doctor, si ese perro se salva, ese va a ser mi perro. Se salvó el canijo, era terrible, le pasaba de todo, ese güey era fuerte, era hermoso. Y la verdad es que de ahí comenzó todo mi amor, comencé a indagar, comencé a buscar en Facebook a otros rescatistas o veía como imágenes de perritos y me metía. Y seguía así como uno que va viendo cosas y llegas a ver, no sé, cualquier cosa diferente. Bueno, así llegué a muchos rescatistas. Yo salía de mi trabajo, servía como transporte para perritos, les ayudaba a otros rescatistas a conseguir donaciones para un perrito. Pero me di cuenta también que lucraban, me di cuenta también de gente que tenía el perro, no subía el caso y después lo desaparecía y seguía pidiendo dinero por el caso. Y decidí que eso no era lo que iba a hacer yo. Decidí constituir Amor Sin Raza, hacer mi asociación y hacer una comunidad importante para los perros, una comunidad que de verdad sí luchara por ellos, una comunidad que no viviera de los perros, sino para los perros. Eso es una gran diferencia. Yo vivo para los perros, yo no vivo de los perros, yo no, gracias a Dios, yo no tengo la necesidad de usarlos y manipular a la gente para yo, pagar mis cuentas. ¿Me entiendes? Entonces es una gran, gran diferencia. Y me comencé a rodear de mucha gente que piensa como yo y de mucha gente que no tiene ni idea de nada, pero que quiere ayudar. Me encanta porque esa es la que tú puedes pulir y tú les puedes decir, mire, puedes ayudar así, podemos hacer esto, podemos hacer esta campaña. Y esa es la gente que constituye Amor Sin Raza. Mi equipo de doctores, mi equipo de amigos y sobre todo los voluntarios y la gente que siempre está compartiendo y siempre está apoyando. Ok. Llega Lemon Studios a tu vida. ¿Cómo fue que te contactó, no sé, Erika? Yo veo que Erika, tu tocaya, Erika Sánchez, y ustedes han hecho un match impresionante porque ella también ama a los animales. ¿Cómo fue que ella se contactó contigo para que llegue este reality a mi vida? Esto fue muy, muy cagado porque yo conozco a Erika Sánchez hace como cinco años, yo creo. Comenzamos a hablar, creo que por el sismo, por el sismo o por un caso que yo subí. No me acuerdo ni bien ni nos acordamos, pero fue hace tiempo atrás que nos hicimos muy amigas. Nunca nos habíamos visto, de hecho. Y duramos como dos años de amistad, así que no tenemos como los mismos valores, la misma ética de trabajo que es tan importante. Somos de una sola pieza y es como, no, güey, esto no va, pues no va, así no va, pues. Se llevó Perritos Hogar Temporal, pero yo nunca vi la posibilidad que de pronto una productora tan importante como es Lemon Films, Erika Sánchez, los Robson, o sea, todo eso para mí era súper lejano. Yo era una loquita de los perros que amaba a los perros y pues capaz de que en algún momento alguien me iba a voltear a mirar y iba a decir, no manches, o sea, eso puede ser un programa. Pero yo igual terca como soy, lo tuve en mi mente, lo hice y hablo con ella y le digo, gorda, mira este piloto que tengo, ¿tú crees que yo pueda vender esto? Ella me dice, pues gorda, está increíble, hay que hacerle algunos arreglos, está muy, como muy sencillo, pero, híjole gorda, está buenísimo, la loca de los perros. Ella me ayudó a registrar el nombre, o sea, ella me ayudó en tantas cosas para que esto fuera real, pero es porque ella me dice, güey, es que me encantaría hacer lo que tú haces. Pero yo tengo una empresa aquí que tengo que, pero yo, y ella ayuda, no sabes, hay gente que no tiene ni idea de todo lo que ayuda. Pero antes de la pandemia ya habíamos hecho el nuevo piloto en base a lo que yo había hecho, pero lo habían mejorado y estábamos listos, pues llega la pandemia, todo se nos cae. Ese año vi lo peor y lo mejor del ser humano, vi lo mejor y lo peor de los perros, de lo que les toca vivir, y ahí fue cuando más, más me obsesioné y más le dije a Eri, esto lo tenemos que hacer. Y ella me dijo, sí, güey, o sea, estas historias tienen que ser contadas. Y en octubre del 2021 por fin se nos da la respuesta de Bigs Plus de, híjole, va, va. Creo en este proyecto, es un proyecto que creo que, híjole, sí puede ser muy, muy interesante. Nadie lo está haciendo. En Estados Unidos hay muchos locos de los perros, pero en Latinoamérica por falta de cultura, de verdad que no les han visto una importancia, pues siempre nos han ignorado muchísimo. Hasta el 12 de enero que ya, ya salió la loca de los perros y, y de verdad, pues es lo más, de lo más bonito que me ha pasado a mí en la vida, te lo juro. Vamos a ver la historia de ocho de los casos, pero seguramente hay muchísimos más que se han acumulado estos siete años. Cuéntame cuál ha sido el más feliz, que no vayamos en el reality, que sea como exclusiva para mí. El más feliz, ay, pues yo tengo un rescate precioso, precioso, que es de mi perrita, que se llama Vida. Bueno, yo he rescatado perros que nadie... ¿Sabes cuántos? ¿Tienes el conteo de cuántos has rescatado? Ay, Liz, te quedo mal, te quedo mal porque no tengo ni idea, pero llegan, yo creo que yo ya llegué a mil, la verdad. Sí, yo creo que ya llegué a mil porque son demasiados casos los que tengo, demasiadas historias, demasiada gente que he rescatado hasta de larga distancia, porque yo hago muchas guías con la gente, o sea, la gente no tiene ni idea de rescatar un perro y me llama, y yo puedo estar con ellos en el rescate, yo les guío, les digo, haz así, haz así. O sea, a mí me gusta enseñarle a la gente lo que a mí me funciona. No quiere decir que esté bien o mal, pero a mí me funciona y yo quiero que más gente sepa que las redes sociales son una gran herramienta, que siempre con transparencia y mostrar el caso desde el comienzo hasta el final es lo que hace que la gente crea en que sí se pueden hacer cosas lindas, entonces, pues no tengo ni idea. Cuéntame de vida. Ah, bueno, vida, 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 vida es una perrita que a mí me mandaron el reporte, llevaba como tres, dos, tres meses que la habían atropellado. Cuando la encuentro tenía las dos patas desechas, pero ella se arrastraba y sus patas con el hueso expuesto, hecha, Liz, mierda. O sea, yo la vi y yo dije, a su pinche, o sea, ¿qué voy a hacer? La agarro porque era de mis primeros rescates, la agarro, bravísima, no, imagínate en el dolor, en la, o sea, la gente ignorándola, pegándole, porque olía horrible, podrida sus dos miembros, o sea, podridos. Bueno, para no hacértelo largo, llegó donde el doctor, el doctor me dice, hijo, Leri, está muy mal, hizo los exámenes de sangre, tiene erliquia, tiene esto. Me dijo, ¿qué quieres hacer? Y yo le dije, pues, es que, ¿cuál es la opción? Me dice, pues, es que, la opción es que el tratamiento es muy largo, la opción es amputar totalmente, y la, o la opción es eutanasiar. Le dije, ni de pedo, le dije, ni de pedo, me dice, o sea, yo estaba comenzando apenas, entonces, pues, yo siempre he dicho, pues, si hay vida y esperanza, güey, y si el perro está respirando y lo ves, que, que, no manches, o sea, yo no le voy a quitar esa oportunidad. Tengo la responsabilidad y tengo el privilegio de poder acabar con la vida cuando ya está tan, pero no, si hay esperanza, ¿verdad? Entonces, le dije, no, doc, haga lo que tenga que hacer. Me dijo, seguro, yo, yo me rifo, o sea, lo que sea. Se le amputó primero una patita, después se le amputó la otra. El día que le amputaron ya la última y que quedó solo el muñoncito, o sea, ya solo tiene dos patitas, ese día la perra salió caminando. Y yo la vi y yo le dije, yo nunca había visto algo así, yo le dije, no me jodas, o sea, es en serio que este perro no tiene patas y ya está caminando, eso es la maravilla de los perros. Y nunca se me va a olvidar. Me dijo, los perros no tienen noción de su discapacidad, los perros no piensan en eso, los perros no se comparan, entre, ah, este tiene patas, yo no, yo no veo. Ellos son perros, y eso es maravilloso. Y desde ahí la adopté, duré casi como, no, casi un año, la pinche perro ni me pelaba, ¿eh? O sea, yo la puse en mi jardín, tenía su comidita, su casa, o sea, la entraba, pero ella nunca se dejaba tocar. Y ahora es de mis perros así más amorosos, volvió a confiar, lleva conmigo ya como seis años, cinco años, seis años cumple ese año. Y es de los casos más lindos porque cada caso te enseña mucho. Entre el perro más fregado está, de verdad, aprendes más. Y son los más cabrones y los más fuertes y los más valientes. Entonces, a mí cada vez que me duele algo, yo soy, Dios mío, acuérdame que a ellos no les duele, yo soy fuerte como un perro. ¿Cómo es un día de rescate? ¿Te llaman? ¿Cómo te localizan? ¿Qué es lo que tú llevas en tu camioneta? ¿Cómo te preparas para eso? Bueno, un día de rescate planeado, porque la mayoría de mis rescates son muy improvisados. O sea, yo puedo estar, estoy cenando con mis amigas o comiendo y me llaman y yo veo el caso y a mí algo, y me voy. O sea, yo he dejado novios plantados de que vamos a ir a cenar y nunca llego. Entonces, un día que yo sepa que voy a rescatar, a mí me mandan los reportes por Instagram, o por Facebook, o por un número, ¿no? El número me mandan fotos, yo siempre pido fotos, videos, y que me manden la ubicación exacta, y que siempre, si el perro está suelto, lo amarren a algo, que lo tengan resguardado, o si alguien se lo puede llevar, pero que no me lo deje. Hay como que esos que van en el metro, toman la foto y se van. Eso a mí no me sirve, que no lo hagan, eso me enoja muchísimo. Entonces, agarro comidita, pero no croquetas, sino latita, agarro mis latitas, que en él tengo toallitas húmedas, la hizo el topo a limpiar, porque se me hacen popó, se me vomitan, todo. Y antes no usaba guantes, ni usaba nada, y a raíz de que me ha dado usarla como cinco veces, pues ya soy más cuidadosa, porque uno a veces, ¡ay! y que se lanza, y se te pega cualquier cosa. Entonces, llevo mis guantecitos, y llego al lugar, y siempre antes de bajarme, o cuando estoy buscando lo pienso, ahí voy por ti, visualizo al perro, y digo, papito, ahí estoy, no me tengas miedo, porque ellos a veces tienen mucho miedo, no me tengas miedo, que yo voy por ti, y yo ahí voy a llegar. Y he tenido la fortuna de que siempre me están esperando. O sea, nunca me he ido de un lugar sin el perro. ¿Qué pasó? ¿Llegaste tarde? Sí, y exactamente donde me dicen, y yo llego, ahí está el perro, y me ve, y es como que me reconoce, neta, es una sensación bien bonita, y se me suben a la camioneta, hay unos que pues sí les tengo que hacer así, pero ellos como que, ¡órale, va! Y se suben, y de ahí siempre directo al veterinario, y ahí el veterinario me dice, se tiene que quedar, se le hacen estudios de sangre, estudios de todo. No se comienza a tratar un perro, no puedes meter a un perro, si no va a un doctor primero. Nunca metas un perro, no arriesgues tu salud, no arriesgues a tus perros. Siempre, por más que quieras ayudar, las cosas hay que hacerlas bien, hay que hacerlas enfocadas, hay que hacerlas con una estructura, hasta el rescate, tiene una estructura, y tiene un protocolo. ¿Cómo poder ayudar a esta asociación Amor Sin Raza? Mira, no hay ayuda pequeña, híjole, con que compartan, y llegue a más personas, y de pronto una persona, que ese día se estaba sintiendo triste, ve el perro, conexión, y adopta. O ese día una persona, no sé, quiere ayudar, quiere donar, quiere apoyar, quiere llevar croquetas, quiere donar el alimento, o la medicina de su perrito, que ya falleció. Nosotros recibimos absolutamente todo tipo de donaciones, en dinero, especie, tiempo. Nosotros siempre tenemos, tenemos un programa que se llama, de hogar a, de temporal a hogar, y es la gente que nos dona su espacio, y que está pensando en adoptar, pero todavía no se lanza la responsabilidad, y quiere saber cómo es su vida con un perro, y aparte lo quiere ayudar a que no esté encerrado, en una veterinaria o en la pensión, pues nosotros tenemos ese programa, y a los 15 días nos dicen, ¿sabes, Keri? Me di cuenta que no estoy lista para un perro, perfecto, no hay, no hay pedo, pero te dicen, pero puedo seguirlo cuidando, hasta que tenga un hogar, y para eso, y así no pago pensiones, así no pago, eh, lugares donde ellos, no están atendidos nada, como estar en familia, entonces no hay ayuda pequeña, todo, todo lo que a ti se te imagina, salir a caminar, o que me digas, y yo quiero ir a la veterinaria, quiero salir, un domingo me quiero llevar un perrito, que ya está listo, y quiero que pase el día conmigo, dale, déjame tus datos, y dale, yo lo único que quiero, es que ellos tengan contacto humano, y que los humanos tengan contacto con los perros, y sepan lo maravilloso que son, eso es la ayuda más grande que tengo, y así es como pueden hacer, que más perros puedan salir de las calles. Erika, te agradezco muchísimo esta plática, mucho éxito, y que ya venga la segunda temporada. ¡Ay, Dios te oiga! La tercera, cuarta, y que podamos conocer más de, de estos casos tan lindos, yo hace un año justo, adopté un perro rescatado, así que sé lo que es esto, me ha cambiado a mí la vida, lo que has dicho es cierto, ¿quién rescata a quién? Yo creo que mi perrita me rescató a mí, porque ahorita justo terminando esta entrevista, me toca ir a llevarla al parque, así que pues te agradezco mucho este tiempo, y espero seguir en contacto contigo, y te seguiré en redes sociales, y estaré compartiendo tus casos y demás, y muchas felicidades por haber logrado este éxito, de tener este programa en VIX Plus. Gracias Liz, qué linda por tu tiempo, y mándale un besito a tu perrito por favor, y un apapacho grande. Gracias Liz. Besos a todos los de la fundación. Gracias. Voy a ir ahí a apapacharlos, claro que sí.